Bueno, estamos rozando ya las 10 y cuarto de la noche, aquí en cuestión de prioridades como siempre en directo. El pasado 13 de junio se celebró la Asamblea General de Socios de la Empresa Familiar de Castilla y León, donde se nombró al empresario segoviano Pedro Palomo como presidente en sustitución de Rocío Herbella. Esta asociación aglutina a 170 empresas cuya facturación equivale al 20% del PIB de la comunidad y da empleo al 10,5% de la población ocupada de Castilla y León en el sector privado. Vamos a hablar con su exestrenado presidente, que además es el CEO de una gran empresa que comercializa cereales y que nos va a hacer también una radiografía de cómo está este sector tan tocado por la guerra de Ucrania y la subida de las materias primas. Pedro Palomo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, no sé si se ha estado viendo, creo que un poco sí, este acalorado debate que teníamos por el tema del diálogo social. Usted fue durante bastantes años el presidente de la patronal de Segovia. ¿Qué le parece todo lo que está ocurriendo en torno al diálogo social, sobre todo tras la reunión que se produjo ayer? Pues la verdad es que hay una gran polémica sobre el asunto. Yo creo que el diálogo social ha funcionado bien durante muchos años, durante varias décadas y ha hecho que esta región sea pionera en concertación social, en diálogo social y valga la redundancia. Y bueno, el ponerlo patas arriba quizá no es el mejor momento para hacerlo. El que se revisen las cosas siempre es bueno, siempre es positivo hacerlo, pero hay que buscar el momento idóneo. Y ahora pues estamos con una gran incertidumbre por la inflación tan calopante que tenemos y quizá haya que hablar de un gran pacto de rentas, por ejemplo, y eso tiene que estar encuadrado en el diálogo social. Con lo cual, pues ojalá se llegue a un acuerdo y continúe, aunque sea de forma revisada, el diálogo social. ¿Y usted cree que es el momento también de revisar y de replantear las subvenciones que reciben los sindicatos y las patronales en Castilla y León? ¿Hay gastos superfluos? Bueno, no sé el detalle porque yo hace años que no estoy en la patronal, ¿no? Pero todo lo que sea volver a estudiar un asunto que pueda ser más óptimo, que pueda redundar en un beneficio para la comunidad, pues adelante, ¿no? Yo creo que estamos siempre en proceso de revisión. Lo que sí que hay que hacer es que las cosas que funcionan, tampoco darles muchas vueltas, porque al final pueden perjudicarse, ¿no? En cualquier caso, el cambio siempre es positivo. Pedía usted hace unos días, en su primer discurso como presidente de la empresa familiar, lo voy a leer textualmente, que la agenda política tenga como prioridad los temas de interés real a los ciudadanos y a las empresas y se alejen de debates estériles de cara a la galería y con intereses partidistas. ¿Se está usted refiriendo a todo esto de lo que estamos hablando? Bueno, en parte sí, yo creo que las empresas de Castilla y León lo que queremos es que se tomen decisiones que vayan a favor de la creación de empleo, de riqueza, de la actividad económica. Bueno, hoy ha sido un día en el que hemos tenido varios mensajes que han venido del gobierno central sobre nuevas medidas contra la crisis económica, contra la inflación. Quizás son, a mi juicio, medidas cortoplacistas o pensando más en un rédito electoral a corto o medio plazo que realmente medidas que van a apoyar a la economía, por lo menos a medio o largo plazo. Y yo creo que en este país, desde hace mucho tiempo, tenemos elecciones municipales, regionales, nacionales, con frecuencia, con lo cual muchas de las decisiones que se toman en las administraciones tienen un carácter marcadamente electoral. Y eso no es bueno para la economía en general. El impuesto que anunciaba hoy el presidente Sánchez en el debate sobre el estado de la nación a la banca, a los beneficios extraordinarios de la banca, a los beneficios extraordinarios de las eléctricas, ¿cree que tiene tintes electorales? ¿Le convencen? Bueno, yo creo que al final las medidas que se toman y que redundan en un beneficio para las empresas, para los ciudadanos en general, son bienvenidas. Pero yo creo que aquí, al final, estos impuestos o estas medidas contra el beneficio de las eléctricas o de los bancos, al final no lo van a repercutir. O sea, es algo que inmediatamente lo vamos a pagar las empresas y los consumidores. Con lo cual, yo creo que son medidas estériles, porque tienen un efecto muy corto. O sea, realmente, si se quieren hacer medidas, se pueden hacer medidas de calado. No sé, a mí se me ocurre reducir el IVA de los hidrocarburos o los impuestos que gravan el consumo energético, directamente, una reducción impositiva por ese lado. Al final, todo lo que se hace en estos momentos, como digo, además con una inflación que tenemos delante muy grande, son medidas para contener, lógicamente, la inflación. Como es el caso de reducir el consumo energético, de favorecer el gasto en transporte público, efectivamente, el autoconsumo por energías renovables, todo eso favorece que la factura eléctrica, al final, sea menor. Pero otro tipo de medidas, acompañadas a esta, que quizá lo que hacen es distorsionar la realidad del mercado, y, por ejemplo, el que hoy se haya castigado a las eléctricas o a los bancos en la bolsa con unas pérdidas del 12%, que son 6.000 millones de euros solamente en una jornada, pues no sé hasta qué punto es la mejor medida. Sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los accionistas, la mayor parte de los accionistas, son ahorradores y pensionistas de este país. Y en el día de hoy han visto envermado el valor de sus acciones en una cantidad importante. Vamos a hablar de la empresa familiar de Castilla y León. Publicaron ustedes una encuesta, no hace mucho, en la que decían que 6 de cada 10 empresas familiares de la comunidad aseguran que el sector ha superado la crisis del COVID, la crisis de la pandemia. El 91% de los empresarios mantendrán o aumentarán su plantilla, y 7 de cada 4 incrementarán su nivel de inversión. ¿Estos datos cree que se mantendrían a día de hoy o se mantendrán tras los duros efectos de la guerra de Ucrania, el elevado coste de las materias primas, la inflación? Bueno, cada día el escenario que tenemos es más negativo, ¿no? Pero en cualquier caso, esta encuesta se hizo el 13 de junio. De junio, sí. Con lo cual no estamos muy alejados en el tiempo. Y la verdad es que la previsión que hicimos para final de este año va en esa línea, en ese sentido, ¿no? Había cierto optimismo. ¿Son saneadas las empresas familiares de nuestra comunidad? Bueno, las empresas de Castilla y León hemos tenido varias etapas muy difíciles. La pandemia, anteriormente la crisis fuerte financiera del 2008, y la verdad es que somos empresas muy resilientes. Yo estoy muy sorprendido, ratamente, de las empresas que hay en la Asociación de Empresas Familiar. Pues son empresas con mucha resiliencia, que han sabido aguantar momentos muy difíciles y que quizá ahora están más saneadas, pero sin duda alguna tenemos graves amenazas en el horizonte. ¿Cuál sería la gran amenaza? De todos los condicionantes económicos que sufrimos en estos momentos, ¿cuál es el que más preocupa a la empresa familiar de Castilla y León? Bueno, por un lado el elevadísimo coste de la energía, ¿no? O sea, ahora mismo las empresas de Castilla y León, sobre todo las electrodependientes, electrointensivas o gasintensivas, les ha aumentado el coste de una manera absolutamente brutal, ¿no? Y bueno, pues por supuesto que hay otra serie de medidas que se podría hacer. En tomar, por ejemplo, la simplificación administrativa, todavía estamos en una maraña de leyes de todo tipo, de todo rango, que hacen que las empresas, pues a veces, solo estemos o que tengamos una parte de nuestros recursos concentrada en cómo gestionar y administrar la cantidad de normas que hay alrededor, ¿no? En silencio positivo. Pues usted ha echado en falta hoy más medidas, o alguna medida, para reflotar a las empresas y para que puedan, digamos, mantenerse vivas durante estos momentos tan difíciles, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, hay empresas que se están aprovechando de la actual situación de subida de precios para hacer negocio, ¿le costa? Bueno, estamos en una economía de mercado y realmente los precios lo marca el mercado, ¿no? La oferta y demanda. Hay sectores que hemos visto unos aumentos de coste de materias primas exagerados, ¿no? En los últimos meses. Entonces, incluso antes de la invasión de Ucrania por Rusia, ya había habido un incremento muy notable en parte de los costes de producción de las empresas, ¿no? Y hay algunos que les va mejor y a otros les va peor, ¿no? Como ocurre en todas las ferias. Pero son momentos difíciles y de, sobre todo, que el horizonte en los próximos meses, yo diría años, no es nada claro, ¿no? Porque la inflación es quizá una de las peores cosas que puede ocurrir en economía, la subida generalizada de precios, pero es que además tiene aparejado otra consecuencia y es que la única manera que tenemos de atajar la inflación es con políticas monetarias subiendo el tipo de interés. Por tanto, se van a cercenar también las posibilidades de inversión en los próximos meses, ¿no? Lo hemos visto en Estados Unidos, donde ya han subido el tipo de interés. En Europa el Banco Central Europeo lo ha anunciado y, bueno, al final eso va a provocar posiblemente una recesión y ese sí que es el peor de los escenarios, esta inflación. Y, bueno, pues en Estados Unidos están en ello, en Alemania ya tienen recesión y, por tanto, pues las empresas somos optimistas por naturaleza, yo por lo menos así lo soy, pero es cierto que, bueno, cada vez nos ponen las cosas más difíciles, ¿no? Tenemos una valla que nos la van subiendo, pero cuando ya llegamos a saltar la valla tenemos otra por encima que nos cuesta, ¿no? O sea que es un poco luchar siempre contra la adversidad, ¿no? Vamos a hablar de su empresa, de su sector. Usted es el CEO de la empresa Octaviano Palomo, que se dedica, Octaviano era su padre, que se dedica desde 1956 a comercializar cereales para la alimentación de personas y animales. Conoce muy bien el sector, por tanto, ¿qué puede ocurrir con la agricultura y la ganadería de Castilla y León tan importante para el crecimiento económico de nuestra comunidad? Si se mantiene en el tiempo la guerra en Ucrania, si siguen creciendo, subiendo el precio de las materias primas, la inflación, ¿cuál es el futuro que les espera? Bueno, estamos... La parte buena y la noticia positiva es que Castilla y León es la región más extensa de España en superficie de cereales, con lo cual aquí tenemos las producciones más grandes de cereales, ¿no? Sí, pero no somos autosuficientes y importamos muchísimo a Ucrania. Y además somos una de las regiones más extensas de Europa, con lo cual quizás hasta tengamos margen para poder cultivar más y para poder crecer en ese ámbito, ¿no? Pero a pesar de las cosechas de un año y de otro, España es un país muy deficitario en cereales. O sea, tenemos que importar sí o sí todos los años, todas las campañas. Y lo que ha ocurrido es que, al igual que en material sanitario, por ejemplo, dependíamos de China para las mascarillas u otro tipo de artículos, pues en materias primas agrícolas, Ucrania es uno de los países más competitivos y que además están cerca por el Mediterráneo y, por tanto, España tenía una dependencia grande de Ucrania, sobre todo en maíz y en aceite de girasol. Pero además, Ucrania es uno de los principales productores de cereales junto con Rusia del mundo. Es el cuarto exportador de cereales. Y la situación que tienen ahora ha provocado un cataclismo a nivel de precios porque es difícil ajustar la oferta a la demanda. Pero además, como las cosas a veces cuando se complican no vienen solas, ya veníamos de una campaña complicada por la gran demanda de China a nivel mundial y por problemas de siembra en Brasil y Argentina. Con lo cual, casi se han dado los condicionantes de una tormenta perfecta. Lo que parecía que no iba a ocurrir, pues ha ocurrido todas las cosas negativas en un periodo muy corto de tiempo. Pero al final, esto también nos está haciendo replantearnos, no solo como región, sino también como país y como Unión Europea, la política agraria comunitaria. Quizá ahora está muy primado la economía verde y tenemos que pensar más en seguridad alimentaria, en producir más y sobre todo en los próximos años, hasta que este impasse se pase. Porque claro, esto no se va a acabar de la noche a la mañana, no se va a solucionar en un corto espacio de tiempo. Y por tanto, estamos en un momento de cambio. La PAC tiene que revisarse. Hay países del mundo que dependían directamente de Ucrania y Rusia para abastecerse, sobre todo países pobres de África, que les estamos, bueno, no nosotros, me refiero, esta situación les está condenando a la hambruna. Va a haber países que no van a poder, población en esos países que directamente van a ir al hambre. Y en el 2008-2010, en la Revolución Árabe, que es la primavera árabe famosa, se produjo por el alza del precio del trigo en Egipto, que subió prácticamente un 200% en poco tiempo. Y eso llevó la consecuencia de que mucha gente que estaba en el umbral de la pobreza pasó a tener hambre, a no poder acceder a la alimentación. Y eso, lógicamente, produjo revueltas sociales, se extendieron al norte de África, Libia, Túnez, etc. Y por tanto, el tema de los alimentos es muy delicado y además puede llevar un movimiento migratorio de estos países hacia Europa. Y yo creo que el otro día en la OTAN se habló de este tema muy seriamente y, bueno, pues a nivel de la FAO y de los países de la ONU, es una preocupación muy creciente. De hecho, recientemente han habilitado una línea muy elevada, creo que eran de 200.000 millones de dólares, para ayudas alimentarias a estos países. Hablaba de extender la producción cerealística, el terreno en nuestra comunidad. ¿Eso es posible? Bueno, tenemos una de las regiones, como digo, más extensas. Es cierto que por la altitud no todas las zonas de Casa de León tienen un alto rendimiento en cereales. Pero cada vez hay semillas que se adaptan mejor a los terrenos y, bueno, pues esto, el futuro, uno de los grandes retos que tenemos en la humanidad es la alimentación. La población crece de forma exponencial y, bueno, pues lógicamente eso implica que tiene que haber un cultivo más sostenible, por un lado, pero con variedades de cereales que se adapten mejor a los terrenos, que produzcan más, que a la vez eso permita el poder alimentar a la población del mundo a nivel global. La alimentación animal, que es el soporte también para que estemos bien alimentados nosotros. Totalmente. Tengo aquí a tres periodistas tertulianos que también le van a hacer alguna pregunta. Carabito. Buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntarle, porque cada vez que pasa por aquí alguien, un experto económico, etcétera, yo aprovecho porque yo la situación ciertamente la veo un poco catastrofista a partir de octubre. Escuchábamos hoy decir a Pedro Sánchez que, bueno... Bueno, tú, a Balearmo y todos los analistas económicos y hasta la propia vicepresidenta del gobierno lo ha dicho. Depende de a quién escuches, porque si escuchas, por ejemplo, al presidente de la COE dice que esto es coyuntural este verano porque quieren estropearles el verano a todos los españoles. Entonces, a mí lo que me gustaría es que les explicara a los telespectadores que nos están viendo en sus casas cuál puede ser el escenario que nos vamos a encontrar, porque hablamos ahora de inflación, de que la cesta de la compra sube, de que el precio de los carburantes se ve desbocado pese a esos 20 céntimos de compensación del gobierno, pero ¿cuál va a ser el escenario a partir de octubre? Es decir, vamos a seguir en lo mismo, probablemente se incrementen los precios, ¿qué nos vamos a encontrar con los empresarios que ustedes son encima los que generan empleo? Pues sí, la verdad es que tenemos una gran incertidumbre, sobre todo en la cuestión de los precios energéticos. De hecho, hasta hace poco comprábamos el gas a Argelia por gasoducto. Ayer he leído una noticia de que Rusia es, no sé si el primero o el segundo, proveedor de gas a España, que antes no lo era, que lo hace además a través de barcos metaneros, con lo cual es mucho más caro. En fin, el tema de la energía para todas las empresas es un coste enorme, porque es un coste que además está en la fabricación de todos los productos. En mi sector, que es el que conozco, lógicamente la energía en el precio de la producción de cereal tiene un componente enorme, porque no solamente es el coste energético, el coste de electricidad del riego, digámoslo así, en el cultivo de regadío, es que los fertilizantes se hacen a base de gas. Es que hay fábricas de fertilizantes en España que han tenido que cerrar porque no podían soportar los precios del gas. Con lo cual, pongo este ejemplo, ocurre en otras muchas industrias. La verdad es que esto al final tiene que parar, porque yo creo que los precios del gas, de la energía, de los alimentos, no pueden crecer sin parar. ¿Tienen límite de verdad? Tienen límite. El límite es que la economía se ralentiza. Llega un momento que las empresas no podemos competir con esos precios. Los consumidores, los ciudadanos, no podemos llenar el depósito de gasolina y que nos cueste el doble y luego más del doble. En fin, hay una serie de cosas que nos va a obligar a reducir el consumo energético. Y luego también que vamos a entrar en un periodo, posiblemente, no voy a decir recesión, porque para que haya recesión tiene que haber dos periodos consecutivos de crecimiento negativo, dos trimestres, según dice el manual de economía, y no sabemos si lo tendremos o no. Pero lo que sí que va a haber es un enfriamiento de la economía y eso puede provocar, en un momento dado, que los precios cedan, que ya no haya tanta demanda ni de combustibles fósiles ni de otro tipo de combustibles. Y que quizá lo que sí que tengamos que hacer, y es un buen momento, es replantearnos a largo plazo, de ahí el tema que antes aludía sobre el cortoplacismo, que no nos beneficia, sino hacer reformas a largo plazo, por ejemplo, en el tema energético. La energía nuclear, que vemos que nuestros vecinos de Francia la tienen y que no tienen tanto problema las empresas francesas como nosotros, por ejemplo. En fin, replantearnos el futuro a largo plazo. Cualquier cosa que haga más viable la economía de los españoles. Correcto. Sonia. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Yo quería preguntarle por las declaraciones de Yolanda Díaz, en las que ha afirmado que el 83% de la inflación, del alza de la inflación, se debe a los beneficios empresariales y no a los salarios de los trabajadores. Quería saber su opinión y también saber si en la situación actual empresas familiares como las que usted representa podrían asumir subidas salariales acorde al IPC, si sigue esta tendencia alcista. Bueno, yo creo que estas medidas, o sea, realmente la inflación no es por los beneficios empresariales. Los beneficios de las empresas es algo muy sano, porque eso permite que a los accionistas se les puedan remunerar sus inversiones y pueda haber más consumo, permite que sigan haciendo inversiones. Y bueno, estamos en una economía de libre mercado en la que precisamente las empresas eficientes tienen beneficio, porque si no tuvieran beneficio cerrarían. Entonces habría más paro, menos creación de riqueza. Es decir, yo siempre digo que el objetivo de la empresa no es tener beneficios, pero una derivada es que si no hay beneficios no se puede mantener la empresa. Entonces yo creo que la inflación no viene por los beneficios de las empresas, en mi opinión. La inflación viene por un aumento generalizado de los costes de fabricación, que han venido ocasionados por un cuello de botella que se produjo en la pandemia a nivel mundial, sobre todo en la gran fábrica del mundo, que es China, y al no haber suficientes materias primas, hablo no solo de materias primas energéticas o agrícolas, sino semiconductores, etc., para hacer cualquier proceso de fabricación, se produjeron cuellos de botella, el precio empezó a subir, además de eso, los fletes, el transporte marítimo, ha subido en algunos casos, contenedores, fletamentos de barcos graneleros, que nosotros hacemos con frecuencia, se han subido un 700%, es decir, que no son... Y todo eso ha ocasionado que las empresas tengamos que aumentar nuestros costes, nuestros precios de venta y trasladarlos al mercado. Los salarios. Ahí es donde se produce ese aumento. Claro, ¿qué ocurre? Que si aumentamos los salarios de la misma manera que... Esto es un tema de economía, es decir, de economía general, ¿no? El primero de economía. Exactamente. A cualquier empresario nos encantaría subir los salarios, pues, tanto como la inflación o más, ¿no? Pero, claro, tenemos que pensar en la viabilidad de las empresas. Y a nivel general está... O sea, me refiero como teoría económica, si suben los salarios en la misma proporción que el IPC actualmente, las empresas dejaríamos de ser competitivas. Pero no solamente eso, es que si además vamos a entrar en un proceso de recesión, pues sería otra vez una crisis peor que la del 2008-2010, ¿no? Con lo cual, esto es un conjunto de piezas, todas tienen que funcionar para que la máquina continúe, ¿no? Alfredo. Pedro, ya sabe que yo soy poco adulador y ahora lo que voy a decir no es por que estés aquí presente, porque creo que la Asociación de Empresas Familiar representa lo que yo creo que debe ser una asociación empresarial, es decir, una agrupación... Recuerdo que has dudado de todos los colectivos representativos de las empresas hace 5 o 10 minutos. No, pero por eso lo digo, para dar una de cal y una de arena, es decir, me estaba refiriendo más a COE que no retiro una sola palabra de las que he dicho, pero respecto a Empresas Familiar creo que precisamente es el fin que yo creo que debe tener toda asociación, es decir, junta sinergias, junta opiniones, junta criterios además de gente en el caso de Empresas Familiar Solvente y en el caso de Castilla y León especialmente, es decir, creo que Empresas Familiar de Castilla y León goza de gran prestigio fuera incluso de nuestra comunidad y yo creo que se puede influir, se puede contribuir en mejorar las políticas activas que se realizan en una comunidad autónoma sin la necesidad de estar en ninguna mesa de negociación y sin ninguna necesidad de ser verdadero protagonista. Lo que yo quería preguntar y vuelvo un poco al tema que había antes de la polémica del tema de la financiación es cómo podemos justificar que las administraciones públicas al final tienen que financiar las mesas del diálogo social, las políticas culturales, es decir, al final estamos sobre financiando absolutamente todo con un intervencionismo de lo público en la financiación de todo, incluido las asociaciones privadas porque los sindicatos y la patronal son organizaciones privadas y al mismo tiempo pedir, por ejemplo, que se reduzcan impuestos. No habría una manera de reducir impuestos precisamente a través de que se primen más a entidades que verdaderamente trabajan, no voy a decir desde el altruismo, que no es altruismo, pero sí desde luego no desde este sistema en el cual las organizaciones públicas tienen que financiar absolutamente todo. Bueno, la verdad es que quizá una de las cosas que se podían hacer para contrarrestar la inflación no es recabar más impuestos sino gastar menos de lo público. Y una de las asignaturas que tenemos es precisamente en España es que la administración se ajuste el cinturón porque en las crisis quienes nos tenemos que ajustar el cinturón somos las empresas y los ciudadanos. Y bueno, pues quizá, se ha dicho muchas veces, pero es cierto que la voracidad fiscal es enorme, el esfuerzo fiscal que se hace en este país es muy grande, desde los autónomos hasta las grandes empresas y por tanto es un tema que deberíamos de revisar. Yo creo que cuantos menos impuestos se paguen, más riqueza se genera. Soy de esa teoría y que, bueno, pues una política fiscal muy agresiva daña la inversión y al final daña la creación de puestos de trabajo, de riqueza, etc. Pedro, perdona, tenemos muy poco tiempo ya, vamos fuera de tiempo, pero no quería terminar sin preguntarte por una iniciativa muy interesante que yo ya conocí hace tiempo que es Empresa Familiar en las Aulas, es decir, empresarios que van a los colegios, a la ESO, a primaria, a FP, a bachillerato, para dar charlas y a la vez también los alumnos, los estudiantes van a las fábricas, a las empresas para saber qué están haciendo allí, cómo se trabaja. ¿Hay mucha vocación empresarial entre los jóvenes de hoy en día o no? ¿Qué están detectando en esas charlas? Bueno, no, y precisamente por eso tenemos esa voluntad de la Empresa Familiar en las Aulas. Es un programa que está funcionando fenomenal, está encuadrado en tierra de saber, que es una de... No de sabor, de saber. De saber, efectivamente, que bueno, es uno de los programas que se pusieron en marcha por mi antecesora, por Rocío Herbella, y que tiene un gran objetivo, por un lado, es dar empleabilidad a los jóvenes, y por otro, también, pues, explicarles, darles a conocer lo que son las empresas, las empresas... Pues entre el gusanillo, digamos, de lo que sea, es emprendedor y ser un empresario, un autónomo muchas veces, ¿no? Exactamente, hasta tal punto que, bueno, pues, vamos a centros de educación, tenemos un concierto con la administración regional para ir a centros de educación, donde ellos, pues, ven allí y les contamos lo que hacemos en un empresario, desde que nos levantamos, cuál es nuestra actividad, etcétera, y luego ellos vienen a las empresas también. Con lo cual, lo que queremos es despertar ese espíritu emprendedor, lo que comentábamos antes, ¿no?, que cada vez haya más jóvenes que quieran ser autónomos o que quieran poner un negocio por su cuenta, o que vean a las empresas como algo positivo y como algo muy natural. Pero, sobre todo, es para nosotros muy importante porque en algunas comarcas de la región no encontramos los trabajadores que necesitamos, y eso también hace que se fomente la empleabilidad y orientamos los currículos de los institutos, de los centros de formación a las necesidades de las empresas. La verdad es que el programa que tenemos de formación dual está siendo referente a nivel nacional, en la alianza de FP dual, y estamos muy contentos porque creemos que estamos contribuyendo a un gran bien social, sobre todo en el medio rural, que es la empleabilidad de los jóvenes. Es una iniciativa muy interesante y ojalá salgan de ahí nuevas vocaciones. Pero, Palomo, suerte en esta nueva etapa como presidente de la empresa familiar. Le ha tocado una etapa dura, difícil, pero seguro que la va a bregar bien, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues gracias por estar aquí, cuestión de prioridades. Muchas gracias.